Tren Maya va a ser tren de carga, entonces el próximo año iniciamos con la construcción de los espacios que se requieren para la utilización de las vías como tren de carga, es un proyecto que durará año y medio, dos años, y además es la liga Puerto Progreso en Yucatán. Además este diciembre tienen que estar funcionando todos los hoteles del Tren Maya como parte del proyecto integral. Y darle el seguimiento para que opere al máximo. Por otro lado, en toda la zona tiene que haber un ordenamiento territorial para que no haya un crecimiento sobre la selva.